Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y de nuevo, de nuevo las cámaras de la Ciudad de México pertenecientes al programa Bicentenario de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina sirvieron para agarrar con las manos en la masa a unos asaltantes. Mire la historia, eh. El arresto de tres ladrones de casa habitación en la zona de Coyoacán fue captado por cámaras del programa Bicentenario de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina. Es el 22 de septiembre de este año. Son las 7 de la tarde con 13 minutos. Una llamada anónima pone en alerta y denuncia que una vecina fue asaltada en su casa y que los ladrones huyeron en una camioneta color gris. De inmediato, el centro de comando implementa un cerco virtual junto con policías para rastrear a los delincuentes. Minutos después, son ubicados en las calles de Cerro de Jesús y Tlalpan, por lo que de inmediato policías reciben el aviso y comienza la persecución. Los policías ubican por tierra la camioneta, le dan alcance y capturan a dos ladrones, pero el tercero escapa corriendo en el carril de alta velocidad sobre calzada de Tlalpan. Un policía corre tras él. Un automovilista se percata de la situación y con su vehículo intenta frenar la carrera del delincuente. Al verse acorralado, se sube la malla que protege las vías del metro, salta, y arriesgando su vida, cruza las vías para saltar del otro lado de Avenida Tlalpan. Se atraviesa entre los carros que circulan a gran velocidad, pero logran esquivarlo para no atropellarlo. Cuando el delincuente creía que había escapado, cerca de la banqueta aparece otro policía de motopatrulla que lo somete y de inmediato se entrega. Minutos después, llegan más refuerzos y los tres ladrones fueron enviados al Ministerio Público. Noticias, Cadena 3 Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx, y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!